¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo por lo menos también como estoy yo. Hoy os voy a enseñar lo que es una carrera un poquito más desde dentro. Bueno, pues esto es lo que se ve de dentro de una carrera. Este es el stand de More Vacío, que lo veis aquí. Y estos son los preparativos previos. Y este es el agosto. Un tejulito, al final no se los perdones, Nachito y el enano y el enano que hace. Puedo decir que prefiero estar allí que aquí, pero hay días y días. Carrera terminada. La gente ha salido muy contenta. Ha nevado incluso. Yo también salí muy contento, que es lo suyo. Y la organización ha estado de diez, como siempre. Nada más. Pero sí que me caliento un poco, que tengo bastante frío. Bueno, día intenso hoy, día que se acaba. Y solo una cosita que os quiero decir sobre San Valentín. Bueno, mejor una son cinco. Uno. Hoy no es el mejor día para que escribas a tu ex. Ni hoy, ni mañana. Dos. Si realmente te gusta tu pareja, se la debes demostrar a diario. No lo hagas solo un puto día porque ponga el 14 de febrero y te tengas que gastar dinero en rosas. Tres. Si sabes que tu relación no funciona, que esa persona no es para ti, déjale o déjala... Déjale? Déjale ir. Porque esa persona pertenece a otra persona y... Casi mejor deja que se vaya. Cuatro. Si realmente crees que es la persona de tu vida, alimenta la relación a diario. No solo alimentes hoy. Y que yo esté dando consejos de tu amor... Manda cojones, eh. Quinto y último, pero menos importante, es este. Más follar y menos flores. Es de Dirty Harry, pero simboliza perfectamente lo que queremos decir. San Valentín mola, pero... Mola más follar. Hasta aquí el videoblog de hoy. Tenéis un post que he escrito. Tenéis el link en la cajetilla. Siempre digo que creo que escribo mejor que hago vídeos. Lo podéis chequear vosotros y opinar sobre ello. Mañana nos vemos. Preparaos para el lunes.